sean bienvenidos todos a mi canal de youtube hoy pues vamos a ver esta live session en cuanto a este canal proyecto 8 porque he buscado a Rapper Square en casa parlante o algo así para reaccionar es la primera vez que voy a reaccionar a ellos así que para verles un poquito más en algo más que sea parecido a un directo a un show más que una canción y ya está así que para este encontro este canal proyecto 8 que parece ser que tiene live session en una terraza y que éste está bastante guay así que vamos a reaccionar a esto de Rapper School y vemos porque me lo habéis recomendado mucho a raíz de lo de bendecidos y eso me habéis recomendado mucho de Norik que me gustó bastante entonces si me gustó él seguro que el grupo entero me gusta así que nada vamos a ver cómo funciona cómo va esto de van ese se pone ahí y acción un poco que agradecemos el apoyo de la gente que siempre que nos vemos si de repente nos salúan por la calle siempre recuerdan con que que con nosotros crecieron cosas así positivos para todo lo que se venga si es son fragmentos de una entrevista también les habrán hecho una entrevista aquí o es la entrevista espérate cuidado por grupos como ustedes proyectos que se autogestionan entre ustedes no igual nosotros trabajamos mucho con autogestión por eso como que que podemos establecer estos estas conexiones seguimos haciendo música porque nos gusta y agradecido siempre con la gente que que sigue escuchando rap pero no y escucha lo que sacamos con nori deportado guard parece que ya empieza tocando violín en directo que bien esto esto es parte del grupo entiendo no que tenemos que ser un violinista o es parte del grupo si es alguien parte del grupo que sabe tocar el violín ya solo con saber tocar el violín que tiene que ser complicadísimo va a haber anuncios va a haber anuncios me va a tocar luego cortar los anuncios bueno pues vamos viendo esto y pasando el anuncio de momento me está gustando eso que empiece con la intro de violín tocado de verdad que es muy orgánico el ratón me está haciendo cosas raras vale 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 pues nada vamos a continuar vamos a continuar viendo que bonito eh la mezcla entre el sample el piano desampleado y el violín tocado está muy bonito la mezcla escraches hechos en el momento también no son grabados guay y como un canal que puede organizar esto con esta calidad tiene cuatro mil suscriptores que tenga yo 900 normal pero que tenga esta gente cuatro mil suscriptores pero tú sabes lo que está organizando aquí entonces por favor no puede ser eh proyecto 8 me voy a suscribir hombre simplemente por lo bonito que estoy viendo yo soy yo de nuevo con otra canción ingreso a juego de relevos con mi promoción solo me entrego a la intuición completamente ciego miran con admiración como dominamos el juego ah el rap escucho nuestro ruego y mal tuvimos el sosiego el ego y sorpresa borrego Y que lo de la chica y con los fuegos Y eso, esto es una maravilla El rap está genial también Los raperos me gustan mucho Pero es que me está gustando Todo el show Llevo el score y sobran números en sus puntajes No trae mensajes, son efímeros Like sus tatuajes Será mejor que le bajes del bandidaje Imposible que me trabaje con tus trajes y tus camuflajes Ni por los viajes, ni por el dinero Doy mi tiempo entero Sea diciembre, enero, solo porque quiero Qué bien, eh Qué bien rapeaste, tío Estoy viéndolo todo y no me estoy fijando mucho en la letra, pero... El dinero, doy mi tiempo entero Sea diciembre, enero, solo porque quiero No salgo pasajero como pensaron primero Hace rato vieron que es lo que estos tres hicieron Ahora sin verte ni sentirte Para pensar qué decirte Sin que quieras irte al corazón partirte Solo pedirte que seas fuerte Y entiendas que hasta la muerte Esta será mi suerte Así yo no quiera perderte Solo tienes buena oportunidad Somos ejemplos de la unity Tú diseñarás tu plama Es una oportunidad que te llega De no ser que tú la ves pasar Uy, eso entonado está guapísimo, eh Esto supongo que será el estribillo, ¿no? O algo así Ah, somos ejemplos de la unity Tú diseñarás tu plama Es una oportunidad que te llega De no ser que tú la ves pasar Ey, solo tienes buena oportunidad Ah, somos ejemplos de la unity Tú diseñarás tu plama Es una oportunidad que te llega De no ser que tú la ves Como la lluvia cayendo en el parabrisa Somos la noticia que no avisa y que los paraliza El pizarro y tiza La bandera que se iza El padre de la misa Que después lo canoniza Hipoporeba Niveles que se elevan Medio planeta Ya saben quiénes son los que la llevan Clean como Esteban En la vieja y en la nueva Estado espiritual que se... Oye, me estoy... Estoy callado mucho, ¿no? Pues es que está espectacular Me está gustando Este... Este es el que no había escuchado, ¿no? O sí que sale en el... En el video No me doy cuenta Si salen bendecidos o no No me acuerdo Pero me han gustado mucho los dos, ¿eh? Renueva Voy a cantar del gallo A las seis de la mañana Pidi Pablo El micrófono se prende en llamas Cada maldito momento valió la pena Hipop siempre fue el suero Directo para la vena Por esto tengo desayuno, almuerzo y cena Por esto puedo mantener a mi mamá serena Por esas noches que se hicieron eternas Pensando en la música la que nos gobierna Latinos marcados Sueños apartados Pero con la fe intacta Para todos lados Sí, así aprendimos Abriéndonos camino Casi que callao cartel hermanos Candino Real reconoce... Uy, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, mola Esto mola La literación esa también me ha molado Sea el real Dice el dicho Honores en vida Y flores en los dichos La promoción sigue intacta La época es exacta Mientras que la vida nos redacta Solo tienes one opportunity Somos ejemplos de la unity Tú diseñarás tu plan Es una oportunidad que te llega Tendo si es que tú la ves pasar Solo tienes one opportunity Somos ejemplos de la unity Tú diseñarás tu plan Mola el... El estripillo así Como gritado, ¿no? Como una consigna es el estripillo Está muy bien esto, ¿eh? Es una oportunidad que te llega Tendo si es que tú la ves Anuncio Claro, me da que ahora va a haber Una segunda canción, ¿no? Va a haber dos canciones Qué guay, ¿eh? Esto, esto, esto Bueno, pues Se me cortó el vídeo aquí Así que... Nada, os dejo esto En... Al día siguiente, creo A los dos días Hicimos un directo Y lo hicimos entero Hicimos la reacción entera Pero creo que esta Me quedó bastante bien Entonces... Por lo menos lo disfruté Es la primera vez que escuché A estos dos juntos Bueno, al grupo Que son tres, ¿no? Al grupo juntos y eso Y lo disfruté bastante Esto... Creo que es mejor compartir esto Que la versión Una versión que ya había escuchado Y encima eran directo Que directo Me parece que quedan Un poquito peor Las reacciones Así que... Nada Espero que os haya gustado Nos vemos pronto Y por si acaso No subo un vídeo Explícitamente de Navidad O algo de eso Pues Feliz Navidad A todos los que... Lo que habéis llegado hasta aquí Y nada Venga Nos vemos pronto